¿Nuevas dudas que rondan tu cabeza? Tranquilo, porque en nuestra nueva edición de El porqué de las cosas, te las despejaremos. ¿Por qué en algunos países se conduce por la derecha y en otros por la izquierda? ¿Alguna vez has ido a Inglaterra y te ha parecido una locura que manejen del otro lado? ¿O quizás no hayas ido, pero lo has visto en alguna peli? Bueno, la explicación de esto tiene algunas cuantas teorías. Stephen Lyne, curador del Museo Británico del Automotor, aseguró a la BBC que este hábito se adquirió en los tiempos de la antigua Roma, ya que, como la mayoría de las personas eran diestras, montaban los caballos con la mano izquierda porque necesitaban mantener la derecha libre para combatir. Más tarde, a finales del siglo XV, con el desarrollo del comercio y el transporte agrícola, los primeros carruajes con caballos empezaron a conducirse por la izquierda, ya que los cocheros utilizaban el látigo con la mano derecha, mientras tenían el control de las riendas con la izquierda. Sin embargo, con la Revolución Francesa, Napoleón impuso conducir por la derecha en casi la totalidad de los países influenciados o conquistados por Francia. Pero, como hemos visto, Reino Unido nunca llegó a adoptar esta medida de circulación. De hecho, el gobierno de este país, en el año 1835, estableció por ley que tanto en el país como en sus colonias se condujera por el lado izquierdo en el Acta de Vías Británicas. Una norma que fue exportada a cerca de 75 países, incluyendo Japón, donde ingenieros británicos planearon sus vías férreas para que fueran conducidas por la izquierda. Es por eso que cuando en el Perú se importaban autos japoneses usados, había que cambiarle el timón en una medida que no era muy segura que digamos. Otro dato curioso es que el gobierno de Inglaterra evaluó la posibilidad en 1969 de cambiar al lado derecho, pero la idea fue rechazada por razones de costo y seguridad, ya que el monto ascendía a una suma que hoy equivaldría a 5.500 millones de dólares. Así que terminaron por decir, mejor ahora no, joven. ¿Por qué las estrellas tintinean? Observar el cielo inundado de estrellas brillantes es probablemente uno de los placeres favoritos de las noches despejadas, aunque quienes vivimos en Lima tengamos que salir de la ciudad para verlas. Sin embargo, no son necesarias muchas estrellas para darnos cuenta que su brillo no es constante, sino que parece tintinear. Bueno, resulta que nuestra atmósfera está compuesta por la acumulación de gases y partículas en suspensión, que se encuentran a diferentes temperaturas, concentraciones y presiones. Y por otro lado, está la energía y la luz que se genera en la estrella, la cual llega de forma constante a la atmósfera terrestre. Ahora bien, cuando las partículas que forman la luz, es decir, los fotones, entran a la capa de gas, pueden chocar con las partículas que hay dispersas, alterando por completo la dirección que llevan. Además, los cambios en las magnitudes de presión y temperatura también les afectan, desviándolos de la linealidad. Estos dos efectos provocan que los fotones desviados no lleguen a los ojos de los observadores, dando lugar a pequeños periodos donde la luz desaparece. Son estos los famosos parpadeos en el brillo de las estrellas. Entonces, para resumir, lo cierto es que esto se trata solo de una ilusión óptica, lo que quiere decir que las estrellas no tintinean realmente, sino que tienen un brillo constante. Simplemente, nuestros ojos lo perciben así por nuestra atmósfera. ¡Qué locura, ¿no? ¿Por qué no se suele volar de América a Asia por el Pacífico? Seguro que en más de una ocasión te has preguntado, si Asia está del otro lado del Pacífico, ¿por qué no vamos hacia allá solo cruzando este océano que nos separa en vez de cruzar medio mundo para llegar allá? Así los pasajes quizás serían más baratos y podríamos ir como Pedro en su casa. Bueno, sucede que las aerolíneas buscan rutas de vuelo que sean óptimas en términos de costos y eficiencia. Y si bien una ruta recta sobre el Pacífico puede parecer el camino más corto en un mapa plano, en realidad, como la Tierra es una esfera, la distancia de América a Asia por medio del Pacífico no es realmente tan corta y, por ende, tan poco barata. Pero el motivo principal es que al tratarse de un océano tan grande, simplemente no hay pistas de aterrizaje cerca, lo cual es esencial para algún aterrizaje seguro en caso se presente alguna emergencia técnica o médica. Y esto sin mencionar que el Pacífico se caracteriza por tener condiciones climáticas extremas, lo cual complicaría también enormemente el vuelo. Ya lo sabes ahora. ¿Por qué luego de comer algo salado nos provoca algo dulce? Seguro te ha pasado que después de comer algo salado sientes la necesidad de un postrecito, lo cual se debe a un fenómeno llamado saciedad sensorial específica. Esto quiere decir, según los expertos en salud, que el cerebro tiene circuitos diferentes para controlar el apetito de las cosas saladas, dulces, amargas y ácidas. David Katz, autor del libro La dieta del sabor justo, asegura que las raíces de este fenómeno tienen una base evolutiva, ya que cuando nuestros antepasados debían cazar y recolectar alimentos para comer, era difícil conseguir una dieta equilibrada y es por eso que se desarrolló la saciedad sensorial, que implicaba que el organismo favorecía la búsqueda y el consumo de alimentos variados. Cabe resaltar que hoy en día la mayoría de alimentos del mercado combinan con frecuencia sabores dulces y salados, pero el hipotálamo, en ocasiones, no alcanza a detectar estos sabores. Por esta razón, el experto propone alcanzar el sabor justo con menos calorías y consumir platos que repitan el mismo sabor cada día. Por ejemplo, si tomas jugo de piña en la mañana, puedes probar con un pollo en salsa de piña para el almuerzo y para la cena un trozo de piña con yogur. Estas comidas temáticas permitirán que el cerebro asimile un sabor y baje considerablemente la ingesta de calorías al mezclar varios. A aplicarlo se ha dicho. ¿Te habías hecho alguna vez estos cuestionamientos? Pues pronto volveremos con más. ¡Gracias! ¡Gracias!